En el nombre de Dios Para ti es nuestro canto Te deseamos que tengas Un feliz cumpleaños En el año que empieza Se aumentará tu fe Como allá en 1-9 Como allá en 1-9 Del libro de Josué Un feliz cumpleaños El Señor te conceda Y te guarde en su amor Hasta el día en que venga Te conceda el deseo